que la periodista rusa que a principios de la guerra protestó en frente de las cámaras en vivo protestó por esta invasión de rusia ucrania y que fue detenida trascendió que ayer logró pues escaparse y en este momento ya no se encuentra en manos de las autoridades rusas y también siguen de mar los rusos los jóvenes rusos saliendo de territorio de rusia hacia los países vecinos para poder librarse de la llamada movilización parcial que convocó Vladimir Putin hace unas semanas pues para que los jóvenes y los reservistas pues se fueran al frente de batalla en ucrania las protestas en cuba han trascendido en medios cubanos que el mes de septiembre fue el de mayor protestas en cuba desde julio del año pasado recordemos esa gran manifestación del 11 y 12 de julio de 2021 pues el mes de septiembre y a propósito del paso del huracán ian por cuba pues se ha convertido entonces en el mes de mayores protestas en ese país bueno yo creo que en 60 años de dictadura los resultados de las elecciones en brasil pues ya se ha confirmado un resultado oficial con más de bueno con el 99% ya de los votos escrutados y recordemos entonces que habrá segunda vuelta el próximo 30 de octubre y que será disputada por el expresidente de extrema izquierda Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro pero bueno se sigue destacando como se equivocaron las encuestas de mar lo hablábamos ayer daban una diferencia entre ambos candidatos poniendo a Lula por encima de Jair Bolsonaro entre 10 y 15 puntos porcentuales pero bueno ya con estos resultados definitivos hemos visto que la diferencia no es más de cinco puntos porcentuales la preocupación en Japón por el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte que pasó por territorio japonés y es la primera vez en cinco años que Japón además tiene que hacer o emitir una alerta civil de evacuación en parte de su territorio de Estados Unidos y la Unión Europea ya han condenado el hecho potín en la cárcel de Ecuador estamos viendo estas noticias muy seguida en las cárceles de Ecuador sobre todo en Quito en la región de Guayaquil también en este caso de mar varios muertos y varios heridos en una balacera dentro de una cárcel también en ese país tragedia en Indonesia en ese partido de fútbol nos contaba Tata Castro ayer nunca se había registrado un hecho similar en la historia del deporte y bueno en este momento las autoridades confirmaron que aumentan los muertos a 131 desafortunadamente un hecho bueno históricamente no registrado la policía las autoridades no reaccionaron de manera adecuada pues en la en los problemas de orden público que se presentaron en ese partido de fútbol en Indonesia y ya entonces aumenta a 131 los muertos y y y y